...de la programación donde corren todos los inscriptos del premio Armión Alistar Leal. Dico Canaver, Enel Huanca, Bruje Patriz, Misueños 2 de Bate Mágico, todo lo normal. Largaron la tercera carrera premio Armión Alistar Leal, la destacatoria Raya de 10. Sala al frente, por el lado exterior de la pista de Indigame con la ejemplar número 4 de Bate Mágico. En la segunda colocación, un saludo a la 3 de Bate Mágico. Más gracias por el ejemplar número 1, Dico Canavero. En la tercera carrera premio Armión Alistar Leal, la número 12. Se han descontado los primeros metros de la prueba. El grande de Brasil, poniendo ritmo los primeros metros de la prueba con la ejemplar 4 de Bate Mágico. Más abierto, salen a buscar en la carrera Dico Canavero. Más abierto, adivinación de Misueños, al que está ese desempeñado ahora. Se han descontado los primeros metros de la primera colocación. Más abierto, salen a buscar en la carrera Dico Canavero. En la tercera por el centro de la pista, no se buscaba de vuelo con Misueños. Cuarta abrigada de Los Palos, Mati y Acarino con la de ejemplar locales de Lunel. Y así pisaron por el noves, recta puesta sin variante la primera colocación. Más abierto, más abierto, va corriendo. El hijo al escenario de Dico Canavero sin pisar en la mitad del último. Más abierto, el hijo al escenario de Dico Canavero sin pisar en la mitad del último. Más abierto, la juventud de los líderes de Junio Canavero sin pisar en la mitad del último. Más abierto, en la mitad del último. Más abierto, en la mitad del último. ¡Gracias!